En México hay guionistas talentosos, esmerados en crear relatos interesantes y originales a partir de las costumbres e idiosincrasia de lo mexicano, aseguró el escritor español Ignacio del Moral, galardonado con el premio Goya en 2013 por su guión de la película Las aventuras de Tadeo Jones. En su visita a México como invitado de la primera edición de lo que se denomina Mercado e Industria del Cine y el Audiovisual Mica, en el marco de los premios Fénix, manifestó sorpresa por las propuestas de los mexicanos. Sí, sobre todo mexicanos, había mucho guionista joven que traía sus proyectos, pudimos leer algunos y bueno, me dio la sensación de muchísima creatividad, de formatos muy variados. Me gustó mucho como muchos de los proyectos eran formatos, digamos, al estilo internacional, pero bebiendo mucho de las raíces de acá, entonces traían a la luz mucho de las vivencias locales, desde la problemática social o incluso elementos de la fantasmagoría, del folclore local, entonces me gusta mucho ese afán modernizador, pero bebiendo de las raíces. En entrevista con Notimex aseguró que en Iberoamérica hay historias importantes, las cuales solo hay que saberlas trabajar para atrapar a las audiencias. Yo creo que es el gran potencial de nuestros países, en general, frente al coloso, digamos, anglosajón, es prestar nuestra atención y nuestras historias y no intentar competir con ellos en su lenguaje sino en el nuestro. Ver que eran proyectos muy arraigados aquí, muy con vocación internacional en cuanto a que eran géneros y todo esto, pero con mucha vocación de profundizar en la propia cultura, que yo creo que es la gran baza de las, digamos, de las industrias intervisuales locales, es prestar atención a su propio entorno. Consideró razonable dejar de intentar imitar las series al estilo estadounidense. Se exporta mucho mejor aquello que es muy local y muy característico que lo que intenta imitar lo americano, que es la gran tentación muchas veces. Esta invasión de series con Netflix o HBO hacen que la gente vea esas series y crea que hay que imitarlas. Y no hay que imitarlas, hay que aprender lo bueno de ellas, pero traerlas al terreno nuestro. Yo soy un firme convencido de esto. Con información de Eleazar Ramos y Gabriel Vaquero e imágenes de Enrique Romero, Notimex.